Así es, Guadalupe. Este mal tiempo no ha favorecido, obviamente, a aquellos panameños en todas sus actividades. Durante el día de hoy, después de las 12 mediodías, se ha registrado una fuerte lluvia en la ciudad de Panamá y algunas calles que se han visto totalmente inundadas, calles por lo menos como la avenida Aquilino de la Guardia, frente al Banco General. Ahí podemos observar en imágenes que circularon inmediatamente en redes sociales como los vehículos quedaban totalmente inundados, quedaban en medio de estas aguas que obviamente están estancadas debido al alcantarillado que posiblemente puede estar obstruido por basura. Igualmente, esto también se registró en la avenida Nacional a la altura de Cabo Verde, esto en dirección a Panamá Norte, donde también estuvo esta vía totalmente anegada. La misma situación se registró en el sector de calle Uruguay y vía Argentina. Recordemos que por lo menos en estas áreas como vía Argentina y calle Uruguay se están realizando algunas reparaciones, algunos trabajos que se están haciendo allí en la vía y precisamente, sobre todo en vía Argentina, donde esta vía en toda su distancia está totalmente en reparación y esto también provoca que se den estas inundaciones. Igualmente, la vía está accesible en horas del día debido a esta lluvia, pues obviamente se ha entorpecido el paso de los vehículos. Igualmente, ahí podemos observar parte de los videos que circularon inmediatamente en redes sociales, donde varios locales comerciales se vieron totalmente afectados por la fuerte lluvia y este panorama se sigue registrando cada vez que llueve en Ciudad Capital, igualmente en el área de la 5 de mayo y en otros sectores también donde es muy transitado por los panameños, los conductores que se dirigen a distintos puntos de la ciudad de Panamá y sobre todo en el área de la Avenida Nacional, en el área de Cabo Verde, es un punto estratégico donde frecuentemente se está dando esta inundación. Así que lo numeroso el día de hoy fue el sector de calle Uruguay, donde anteriormente no se registraban estas inundaciones. Ahora se puede observar cómo el día de hoy estuvo totalmente inundada, los carros quedaban totalmente estancados en medio del agua. Así que igualmente las recomendaciones que dan las autoridades, en este caso de Sinapro, que eviten a toda costa pasar por estas calles cuando están totalmente anegadas para evitar quedar obviamente varados en este punto o en alguna de estas calles donde ya se saben y obviamente se dan estas inundaciones. Es parte del panorama de lo que se ha vivido el día de hoy en Ciudad Capital. Ya a esta hora de la tarde se puede observar un mejor flujo vehicular en distintos puntos de la ciudad, en distintas calles utilizadas frecuentemente por los panameños. La lluvia ha cesado totalmente, así que por lo menos los panameños, aquellos conductores que se dirigen hacia el área oeste de la ciudad de Panamá pueden transitar con más tranquilidad debido a que la lluvia ya ha parado un poco. Es la información, Guadalupe, lo que ha acontecido en horas de la tarde en el centro de la ciudad de Panamá. ¡Gracias!